Telecosta, integración regional. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Telecosta, integración regional. Aquí está la información en Noticias Telecosta. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a tu magazín informativo del canal Telecosta. Para ustedes, Adriana Gabaldón. Y empezamos informándoles que el concejal Pastor Jaramillo López renunció a su cargo como segundo vicepresidente del Consejo Distrital. La captamos y la recibimos y le decíamos ser éxito en su nuevo papel que quiere tener en la ciudad de Cartagena. El Consejo Distrital de Cartagena aceptó la renuncia del segundo vicepresidente del Consejo, el señor Pastor Jaramillo López, para que éste dé inicio a su candidatura como aspirante a la alcaldía de Cartagena. Bueno, lo hice sobre todo por motivos éticos. Creo que es una vitrina que me favorece de alguna forma estando aquí el Consejo. Entonces, por eso lo hice, porque creo que los otros candidatos que hoy día, o precandidatos que están en la palestra de aspirantes a la alcaldía de Cartagena, no tienen ese beneficio. Y yo tenía que renunciar a él para ir equilibrando las cargas. El concejal Múnera se mostró en desacuerdo con las palabras del presidente Juan Manuel Santo y apoyó a las palabras del gobernador Juan Carlos Gosaín con respecto al departamento de Bolívar. La sigue maltratando de manera permanente en todo el sentido de la palabra. El concejal Múnera expresó su desacuerdo con las acciones del presidente Santos y apoyó al gobernador Juan Carlos Gosaín, a pesar de no haber votado por él, al referirse que el presidente debe cumplir con las obras previstas en el departamento de Bolívar. Este debate que está planteado por el gobernador, creo que hay que acompañar al gobernador. Porque realmente el presidente Santos ha sido mezquino con la ciudad de Cartagena y con el departamento de Bolívar. No es posible que nos construyan siempre lo peor. Entonces, nos construyen a un puentecito. Y cuando nos construyen, nos terminan construyendo una obra de mala calidad como la que estamos viviendo en el sector de Marbella con ese puente y con el túnel. Entonces, nos quieren construir un puente de gambote que realmente va a ser insuficiente con el desarrollo y el progreso que se espera de la región. Y entonces, cuando uno le reclama, sale el presidente altaneramente, groseramente, a maltratar a la ciudad, a maltratar al periódico local, a maltratar al gobernador, porque reclama unos derechos que yo considero justos. Y todos saben que yo tengo contradicciones y que yo no voté por el gobernador Juan Carlos Gosaín. Pero creo que en esto hay que respaldar la posición del gobernador, que Cartagena y Bolívar se sienten maltratadas por el presidente Santos, en ese sentido. Porque no tiene razón también que el presidente salga a decir que Cartagena, Bolívar no se merece otro puente, o se merece un puente como el de Marbella, que es un adefesio, y va a construir en Barranquilla, y yo felicito a los barranquilleros, un puente como el Pumarejo, con 650 mil millones de pesos, con doble calzada, con peatonales, con ciclorrutas, con todo, y Bolívar no se merezca eso. Yo creo que así no puede ser el tratamiento de un gobierno a las regiones. Las regiones tienen los mismos derechos, así como Barranquilla se lo merece, Bolívar y Cartagena también se merece obra de calidad y de buena inversión por parte del gobierno nacional. Asimismo comentó en llegar a un acuerdo con los demás concejales, para mandarle un oficio al presidente, exigiéndole respeto para Cartagena y el departamento de Bolívar. Aquí la mesa directiva acordó mandar un oficio al presidente, exigiéndole respeto a Cartagena, respeto a las autoridades, respeto al periódico local, y exigiéndole que cumpla con Cartagena, que no nos pueden seguir dando obra de mamarracho. Asimismo la concejal Dubinia Torres apoyó al concejal Múnera con respecto a las acciones del presidente Santos. La concejal Dubinia Torres manifestó y apoyó en el consejo distrital de la ciudad a las palabras del concejal Múnera, al referirse que la participación del presidente Santos con el departamento de Bolívar ha sido mezquina, ya que en su gestión como presidente ha venido gobernándose y tomara en cuenta a Bolívar. Pero cuando el mundo gobierna, el pueblo se alegra. Y hoy el presidente de la República ha sido mezquino, y hoy el gobernador de Bolívar en su ejecución ha demostrado ser un hombre eficiente en sus obras. Y lo mínimo que hay que hacer cuando los gobernantes realicen y ejecutan sus obras es tener un respaldo y apoyo al departamento de Bolívar y a la ciudad de Cartagena. Cartagena le respondió a él, Bolívar le respondió a él, y hoy como miembro de su partido lo llamo a la reflexión pública de que lo que pide hoy el gobernador y lo que estamos pidiendo también contra el Caribe, que termine el Caribe y que le ponga billetes porque esa ciudad le respondió. Y lo mínimo que debe tener es esa gratitud con Bolívar y Cartagena. Así que hoy que uno a sus palabras múneras y el presidente debe dejar de ser mezquino. Y si quiere la paz, tiene que empezar por tratar y guardar a los departamentos que le respondieron y a un país que tiene la esperanza de una paz incluyente. Gracias, señor presidente. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y ya regresamos con más información. Ahora sí veo obras por todas partes. Yo hago mi parte, yo pago mis impuestos. Estamos invirtiendo tus impuestos en el programa de obras más grande en la historia de Cartagena. Paga tu impuesto predial y ahorrate el 20% si tienes un predio residencial y un 10% si no es residencial. La alcaldía y yo, juntos, con el casco puesto por Cartagena. Ahora sí veo obras por todas partes. Anorca Comercializadora te invita a disfrutar de sus promociones. Dos hermosas mecedoras catalanas por sólo 450 mil pesos antes 595 mil. Dos mecedoras va y ven por sólo 650 mil pesos antes 750 mil. Gran variedad de mecedoras. Juegos de sala, juegos de alcoba, juegos de comedor, multimuebles, closets, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas interas y adornos para decorar tu hogar. Anorca Comercializadora, barrio El Líbano, carrera 50, número 35B, 65, entrando por los cuatro vientos. Visítanos, Anorca Comercializadora. En Brilla, de Surtigás, hay un equipo de gente que siempre está pensando en ti y en tu familia. Para brindarte un mundo de posibilidades. Brilla, tu cupo aprobado. Telecosta, integración regional. El concejal César Pión manifestó que es un paquete el manejo del espacio público. El manejo de los espacios públicos y la política distrital en materia de espacios públicos se ha convertido en un verdadero paquete. Ya no se definen prioridades y se están entregando calles, plazas y parques a terceras personas que terminan privatizándolos. Destacó el controvertido concejal que el gobierno distrital debe fomentar actividades manuales y de ventas varias por valles, o senderos peatonales para turistas y nativos, con determinados productos, fomentando el empleo de muchos y no enriqueciendo a pocos. Entonces yo no entiendo, o sea, no da soluciones. Y cuando una persona no da soluciones y cuando el espacio público de la ciudad no está bien hecho, nosotros tenemos que decir que algo falla. Paquetes como falla. Paquetes como decir, hay algo armado, pero no hemos encontrado un contenido. Esta mañana, si quieren verificar, el periodista Álvaro Anaya hablaba de que se estaba cediendo una calle a Juan del Mar, una calle, y entonces alguien decía, una cosa es que usted ceda, que usted ceda una plaza, pero ceder una calle de uso público no es posible. A eso tenemos que revisarlo. Y aparte de eso, aquí no le están brindando al vendedor ambulante la oportunidad de tenerlos concentrados. Aquí se organiza la parte privada, yo le entiendo competitividad, yo estoy de acuerdo con eso, pero por favor, también hay que ayudar a la gentecita pobre. Se inauguran varios puntos de mujer en tres localidades de la ciudad. Durante el mes de la mujer, el distrito puso a disposición tres puntos focales, los cuales consisten en una oferta de servicio de atención psicológica, jurídica y social. La apertura de esta inauguración la inició la gestora social y primera dama María Victoria Donado, y aseguró a las asistentes que mediante esta descentralización se conocerán de cerca los derechos de la mujer, la política pública de la mujer y el respaldo para ver avanzar a cada mujer. Las otras cartageneras, aquí tenemos que unirnos todas a trabajar, como les dije, como les pedí, esto no es solamente de la Alcaldía Local 2, sino de ellas también. Doctora, ¿cómo está conformado este equipo de ayuda a la mujer? Bueno, esto es con la Alcaldía Local y la Secretaría de Participación, en cabeza de la doctora Rocío Castillo y también en cabeza de Carolina León, quien es la que se encarga de la oficina de la mujer. es un grupo de personas trabajando, toda la Alcaldía en pro de esta oficina. Asimismo, la doctora Rocío Castillo participó en la apertura a la oficina de la mujer en la localidad 2. Hacemos otro pequeño corte comercial y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Telecosta, integración regional. Ahora sí veo obras por todas partes. Yo hago mi parte, yo pago mis impuestos. Estamos invirtiendo tus impuestos en el programa de obras más grande en la historia de Cartagena. Paga tu impuesto predial y ahorrate el 20% si tienes un predio residencial y un 10% si no es residencial. La Alcaldía y yo, juntos, con el casco puesto por Cartagena. Anorca Comercializadora te invita a disfrutar de sus promociones. Dos hermosas mecedoras catalanas por solo 450 mil pesos antes 595 mil. Dos mecedoras va y ven por solo 650 mil pesos antes 750 mil. Gran variedad de mecedoras, juegos de sala, juegos de alcoba, juegos de comedor, multimuebles, closets, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas interas y adornos para decorar tu hogar. Anorca Comercializadora, Barrio El Líbano, Carrera 50, número 35B65, entrando por los cuatro vientos. Visítanos a Anorca Comercializadora. En Brilla de Surtigás hay un equipo de gente que siempre está pensando en ti y en tu familia. Para brindarte un mundo de posibilidades. Brilla, tu cupo aprobado. Telecosta, integración regional. Y seguimos informándoles que sigue por tercera semana el paro camionero y sin respuesta alguna del gobierno nacional. Tres semanas consecutivas lleva el paro camionero realizado en el país, que hasta ahora no han obtenido ninguna respuesta por parte del gobierno nacional. Estos 250.000 transportistas de carga pesada han protestado de manera pacífica en comparación a otras protestas realizadas en el país. Según la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Cargas por Carretera, ACE Carga, las pérdidas se estiman en 88 millones de pesos en cuanto a los fletes, peajes, combustibles y actividades conexas. Por otra parte, los transportistas reclaman un precio justo con respecto a la gasolina. Exigen que sea rebajado de acuerdo al precio del petróleo a nivel internacional. Y a nivel internacional se inicia el rescate de los cuerpos del choque entre helicópteros en Argentina. Tras el choque de helicópteros en Argentina, se comienza el rescate de los cuerpos de ocho franceses, siendo tres de ellos deportistas de élite y dos pilotos argentinos. El accidente se produjo cerca de las 5 de la tarde, hora local, en la localidad de Villa Castelli, un parajo montañoso y donde terminan los cielos despejados. Esta localidad se encuentra a mil kilómetros al noroeste de Buenos Aires. Asimismo, la navegadora Flores Ataur, la nadadora Camille Mufat y el boxeador Alexis Bastín, los dos últimos siendo campeones olímpicos, figuran en la lista de los 10 muertos. Y esto ha sido todo por hoy en tu magazín informativo del canal Telecosta. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Para ustedes, Adriana Gabaldón. Aquí está la información en Noticias Telecosta. Noticias Telecosta. Noticias Telecosta. Telecosta, integración regional.